Sabéis que ya ha salido el dispositivo este, que se llama Rabbit R1, que es un dispositivo que al final busca eliminar tu móvil de tu mano para que utilices esto. Me ha encantado este vídeo de Dave2D, que hace esto. Fijaos en lo que comenta en esta parte de la review. Ojo con esto. Está haciendo un análisis de este nuevo dispositivo y le dice, yo no soy diseñador, pero esto es lo que haría. Ojo. Si tuviera que re-designar esto, esto es lo que haría. Vale, quitaría este botón, que no sirve para nada. La cámara la movería encima de la pantalla. Pondría aquí unos botones al lado. Haría la pantalla más grande. Y anda, ya tienes el móvil. Es que es así de ridículo, porque estos dispositivos que ahora están saliendo, que al final dices, es que qué tontería, qué tontería, porque qué te no diferencia casi con nada. Si esto podría ser un software, podría ser una aplicación del móvil y ya no tendrías que gastarte lo que cuesta Rabbit R1, si no me equivoco, cuánto costaba. 500 dólares puede ser. Que está muy bonita la página web, por cierto. Está bien bonita. Pero no me acuerdo si eran 500 dólares. Ah, 200. Perdón, perdón. 200, 200. Bastante más barato. Perdón, perdón. El de 500 era el otro, el de Humane. Es verdad, es más barato. Por ser barato, pues no está mal. Pero también es verdad que tienes móviles por 200 dólares que te podrían hacer perfectamente esto. No lo sé, amigos. Es verdad que también no tiene suscripción. No sé si hay una suscripción. Pones no suscripción, que el de Humane sí que tiene suscripción. Pero a mí estos dispositivos, hasta que no encuentren, no sé cómo lo van a hacer. Porque al final te puedes comprar un Xiaomi y ya lo tienes, ya tienes esto. Pero bueno, veremos cómo va la cosa.